En mis sueños pude ver a una persona que venía a mi lado Y me decía, sígueme El silencio me rodeó, quedé mudo y sin palabras Solo lágrimas caían, quedé este dolor Pero al despertar quedé, asustado y comprendí Que el Señor le había hablado a mi corazón En mi aquí envíame, en tu palabra llevaré A lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti Necesito de tu fuego dentro de mí En tu presencia quiero andar No me quiero separar, a cada instante de mi vida Guíame Me mostraste tu amor, entregándote en la cruz En tu nombre venceré, libre soy Tu armadura me pondré, nadie puede contra ti La victoria es segura, no temeré En mi aquí envíame, en tu palabra llevaré A lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti Necesito de tu fuego dentro de mí Don't fall Don't fall En mi aquí envíame, tu palabra llevaré, a lugares donde pocos quieren ir Tu Santo Espíritu me guíe, en todo tiempo quiero más de ti, necesito de tu fuego dentro de mí Tu Santo Espíritu me guíe